Buenas tardes. Para los niños, comprender el cambio histórico y la evolución social que sufrió nuestro país es muy complejo, ya que tienen una representación estática del mundo que los rodea. Pero a pesar de ello, debemos darles la posibilidad de superar y enriquecer estas representaciones, a ayudarlos a ampliarlas, acercándolos a sucesos históricos importantes. La plaza principal de nuestra ciudad es un espacio conocido por ellos, y en esta oportunidad les permitimos verla con otros ojos, descubriendo que lleva el nombre del General San Martín, y que la misma posee un gusto a él en homenaje por lo realizado por nuestro país. Nuestras producciones son nuestro homenaje, y estar aquí presentes es para que puedan asociar lo trabajado en la sala, con la importancia que representa el General San Martín para todos los argentinos. Hace entrega entonces la vicedirectora de estas producciones al Intendente Olgarato, como también al Presidente del Honorable Consejo de Liberante, el Ingeniero Filippini, y agradecemos a cada uno de los estudiantes que con sus docentes en el Jardín 414 han realizado esta tarea, reconociendo al libertador de nuestra patria en este sentencia.